Ya estamos de regreso con Más de Portadas y ahora vamos a cerrar el programa junto a la nena sexy de la salsa, una mujer sensual, calentosa, muy elocuéntico, muy buena voz, Eucarist. ¿Qué tal? Contentísima de estar aquí, Mariela, y bueno, súper feliz, sobre todo que estamos en el baile en calza. Mira, Mariela, lo haces bastante bien. Ya vas a ver, te va a delitar con el paso. Yo tengo mis, y lo único que Eucarist llega al aeropuerto se va a tardar como una hora quitándose los anillos, los anillos, los anillos, los anillos, los anillos. Y pasa el micrófono también, eso, pi, pi, pi. Hay que tener el pinglineo para las cárcelas también, ¿no? Me encanta eso, el pinglineo. Mira, Eucarist, ¿te mueran todavía esas otras? Porque yo creo que tiene como un bolsito ahí. Ay, guardo un secreto espectacular. Ay, papá. ¿Cómo te ha hecho la palabra, Mariela? Mira, eso lo voy a revelar, no, eso lo voy a revelar, ando un día en tu brazo. ¿En la cama? En la cama. Ando un día, no. Esta mano falsera. Ay, ¿qué es lo que está preparada para eso? Tengo que ya, 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 un rato con nosotras acá, no, mañana, ya nos pusiste a bailar hace rato. Ahora cuéntame, y recuerda, a Venezuela, los que no te pudieron ver en la primera parte, ¿qué proyectos vienen, qué traes? Vienen muchísimos proyectos, pero muy contentas porque seguimos haciendo salsa, representando a las mujeres, y bueno, que me sigan en mis redes sociales, mi Instagram, a la nena sexy de la salsa, porque siempre tengo, por costumbre, conversar con todos ustedes, decirles todo lo que estamos haciendo, videopic, temas nuevos, todos, todos los nuevos proyectos, y por supuesto, con muchos conciertos. Ah, muy bien. Yo creo que tú has excursionado en TikTok. Sí, no hay creer que sí. Patás, no hay historia, así que también, yo creo que siempre tenemos en TikTok. Bueno, entonces, estamos listos para disfrutar de los talentos de Eugenio Positema. Juguete Positema. Ajá. Juguete Positema. Juguete Positema. Y con carterra, me calicé su besa, su vez y pa' ver Mientras tú y ya se muerta, yo estaba con él Y le daba pasiones, te llevaba a hacer Pero un mal a decir, mi papá, no lo conseguía mover a la misma función Y me lo saco, yo iba a morir, como un empate de ser, la matada Y toda mi fuerza, y la miro, yo cambié, como amante, jugué, tu padre Mientras tú y ya se muerta, yo iba a morir, como un empate de ser, la matada Y con carterra, me calicé su besa, yo iba a morir, como un empate de ser, la matada Y con carterra, me calicé su besa, yo iba a morir, como un empate de ser, la matada Y con carterra, me calicé su besa, yo iba a morir, como un empate de ser, la matada Y con carterra, me calicé su besa, yo iba a morir, como un empate de ser, la matada Y con carterra, me calicé su besa, yo iba a morir, como un empate de ser, la matada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!